¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, una vez más. Hoy os traigo un tutorial de cómo conseguir una piel jugosa que hoy en día usan tanto las famosas, este truquito. Así que vamos a hacerlo. Pues hoy os voy a mostrar cómo crear una piel sana, saludable, algo que hoy estamos viendo últimamente muchísimo en las famosas como Ariana Grande, Selena Gomez, Hailey Bieber, en fin. Últimamente lo que estamos viendo es pieles súper naturales, súper jugosas, pieles muy poco cargadas de maquillaje, ojos casi sin maquillar. Así que os voy a enseñar cómo conseguir esta piel. Lo primero y más importante es hidratarse muy bien la piel. Sí que es cierto que antes sí que se usaban el primer, pero ahora se ha añadido un skin care adicional al primer. Podemos ya ser serum, crema, las dos cosas. El caso es hidratar súper bien la piel y que nuestra piel no esté para nada seca. Entonces, bueno, pues yo voy a empezar con mi crema, con mi serum y luego mi primer. ¡Suscríbete al canal! Una vez ya hemos terminado con la piel y tenemos totalmente todo absorbido, pasamos a la base. Ahora las bases las dejamos totalmente de lado las mates y usamos bases pues más hidratantes, con un acabado más brillante, más natural y que, bueno, pues no cubran tanto. Una vez tenemos la base pasamos al corrector y esta vez el corrector se va a usar poco, pero con cabeza. Sí que es cierto que encontraréis a personas que se apliquen el corrector antes de la base, pero bueno, a mí personalmente me gusta más este acabado. El corrector es importante que siempre hacia arriba para crear el efecto lifting. Ahora también es mucho producto en crema, sobre todo lo que va sobre nuestra piel. Por eso hay que usar contorno y brush en crema. Tengo estos dos y voy a empezar por el contorno. Y ahora mismo los contornos, como podéis ver en las fotos que os he puesto al principio, son unos contornos bastante subidos para hacer un efecto lifting, levantarnos los mofletes y crearnos, bueno, pues eso, pues quitemos la cara más levantadita. La nariz, empezando desde donde termina nuestra ceja, en esta parte, recto hacia abajo. Y bueno, esto ya si os gusta, hacéis aquí como una especie de círculo y eso nos levanta la nariz. Como podéis comprobar, está contorneando, pero muy sutil. Ahora pasamos al rubor y también en crema. Y aquí es donde está el truco. Hay que ponerse bastante y hacia arriba para que se nos queden unas mejillas rojitas y crea ese efecto jugoso. Incluso podéis subirlo hasta más arriba. Importante ponernos en la puntita de la nariz y en esta parte. Este efecto dará la sensación de que nos ha dado el sol y por lo tanto también nos hará la piel más jugosa. Ahora pasaríamos a los polvos translúcidos, los polvos fijadores. Y o bien usamos unos polvos compactos o si usamos sueltos serían de una forma muy, muy natural, rápida y sencilla. Queda totalmente descartado y atrás eso de ponernos aplicado en algunas zonas para que se nos fije mejor e ilumine. Aunque sí que es cierto que no es necesario fijar el maquillaje con polvos, sí que hace que nuestro maquillaje dure durante todo el día, por lo tanto más horas. Y hará que estemos con esa piel jugosa más tiempo. Aunque sí que lo matifica un poquito. En las cejas ya no se llevan para nada unas cejas súper definidas, todo lo contrario. Así que lo que hay que hacer es peinarlas bien y un poco hacia arriba. Rellenar los huecos que podamos tener y en mi caso por ejemplo, esta la tengo hacia arriba al principio y esta me curvea. Entonces lo que hago es sacar unos pelillos, pero no es nada. Y como podéis comprobar, como os he dicho, rellenar algunos huecos. Y ahora con un fijador de cejas vamos a peinarlas exactamente como hemos hecho antes. Hacia arriba y curvándolas. Se llevan los coloretes con brillo, así que vamos a usar este de aquí en el tono más clarito. Para levantar lo que ya teníamos de antes. Y aplicamos iluminador. Voy a usar este de aquí en el tono intermedio entre el clarito y el siguiente. Y como bien habéis visto en las fotografías de las artistas que os he puesto, la sombra va casi descartada. Y si se lleva, se lleva resaltando un color en particular o solamente en un tono marrón. Me voy a ir con el tono Rhodes por todo el párpado. Y con Yassie, que es un tono más claro, voy a irme en la parte de abajo, uniéndolo con esta parte. Ahora voy a iluminar el arco de las cejas y el lagrimal con el tono más clarito. Y para darle el toque final ya del todo, con el dedo voy a coger y voy a ponerlo así un poquito por encima. El delineado no existe, a no ser que sea con un tono marrón, ya sea con sombra o con lápiz. Pero en este caso lo voy a dejar así. Y las pestañas postidas o son súper, súper naturales o rímel solo. Yo en mi caso voy a aplicar solamente rímel, pero es importante que el rímel sea sin mucho grumos. Que sean de estos que no se paran las pestañas y las hacen largas, pero sin grumos. Porque los grumos, bueno, pues endurecen la mirada. En los labios un tono nude y con mucho, mucho brillo. Ya sea que pongamos un mate encima y luego le apliquemos brillo. El caso es que tiene que tener un acabado brillo. Esto es importante porque es lo que nos hacen los labios jugosos. Al igual que delinear los labios por fuera. Ahora se está llevando otra vez muchísimo delinearlos por fuera. Nada de justo el bordecito para... no, por fuera. Bien de labios. Esto visualmente básicamente lo que hace es crear un efecto óptico de que tenemos los labios más gorditos y más jugosos. Y bueno chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita. Y recordad que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAD. Y que aquí todos los domingos a partidas y media. Adiós. 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 Adiós.